Darcy Espinosa, funcionaria de la Secretaría de Hacienda de Villa del Rosario, en conjunto con la Alcaldía Municipal, están promoviendo una campaña en las urbanizaciones y condominios del municipio, para que los usuarios se pongan al día con los pagos correspondientes al impuesto predial. La Alcaldía de Villa del Rosario Para ellos como tal el predial, algunos que tengan la facilidad de pago a través de tarjetas de débito, crédito, se reciben ahí y pueden hacer directamente el pago con nosotros. Si no, pues se les facilita el recibo para que normalmente venga y lo hagan en cualquiera de estos puntos, bien sea en Bancolombia, Supergiros, Banco BBVA, Bancolombia. Eso con la facilidad de que nosotros aprovechemos el 90% que está dando ahorita en este mes de junio la Alcaldía para que las personas se pongan al día con sus pagos. Bueno, el personal que se desplaza va debidamente identificado con un carné para evitarse problemas de pronto de muchos vivos que quieran suplantar. Sí, sí señor, claro, se hace la respectiva primeramente con el administrador, le decimos que personal va, vamos un personal más o menos de 4 personas, 5 personas más o menos, no tampoco un montón de personas porque pues la verdad pues hay gente que en los conjuntos son muy recelosos en ese sentido. Entonces tratamos de decir, vamos identificados debidamente en la entrada, normalmente siempre nos piden los carnés y les entregamos nuestros carnés para que ellos sean identificados. Previamente antes se hace a los administradores una carta firmada por nuestra secretaria de Hacienda que es la que nos da la autorización para poder ir a visitar estos conjuntos. Bueno, ya se han visitado algunos conjuntos, por ejemplo, mañana, jueves van a estar dónde, el viernes dónde van a estar y si los fines de semana van, por ejemplo, tienen horarios extendidos los sábados. Bueno, la semana pasada estuvimos en Plaza Los Montes, viernes y sábado, esta semana programamos, para hoy tenemos programado en Verona de 4 a 6, mañana vamos a estar en Villahermosa y el viernes vamos a estar programados en Palma Dorada. Vamos poco a poco programando a través de lo que nos ayuden los administradores, porque pues algunos administradores pues no hacen fácil el acceso a la entrada, entonces pues ahí no podemos estar, es donde nos permitan también ellos llegar. Bueno, ¿cómo ha sido la receptibilidad de los contribuyentes, las personas que habitan esos conjuntos residenciales? ¿Son asequibles? ¿Los reciben de qué manera? Pues Castañeda, le cuento que de verdad ha sido una labor muy bonita, ¿por qué? Porque realmente muchas personas, primeramente que no sabían que estaban debiéndole predial, ¿sí? Deben desde que han comprado sus casas, no habían pagado este predial, ¿sí? No les había llegado esta información a sus casas, otros pues se acercan con mucha inquietud, que cómo puedo apagar tantos años que debo, entonces ya uno les explica que por a través de vigencias, que si quiere hacer un acuerdo, que sí, les va facilitando la información. Y muchas personas pues de verdad dicen, ay gracias porque pues nos facilitaron la manera de no venir hasta acá, porque mucha gente pues no vienen acá a la alcaldía, no acuden hasta acá.